Sí, la verdad que para nosotros es muy importante poder presentar estos 7 nuevos móviles que se incorporan a la policía local, en un trabajo que venimos haciendo en conjunto con la provincia de Buenos Aires, con la policía de la provincia de Buenos Aires, la decisión del gobernador Axel Kicillof de equipar justamente a la fuerza de seguridad con nuevos móviles, con el trabajo articulado que estamos haciendo con el municipio y era muy importante presentarlo en esta plaza acá en Villamorra, un lugar muy tradicional del centro de Pilar, que muchos vecinos, hace mucho tiempo veníamos trabajando con ellos en materia de seguridad. Incorporamos este módulo de seguridad hace ya un tiempo, ahora incorporando los nuevos patrulleros que van a estar transitando y reforzando el patrullaje con las cuadrículas del comando de patrulla que presentamos el otro día con el secretario Cruze, los distintos móviles para cada una de las localidades, que además se refuerza con lo que incorporamos en Pilar Centro con el nuevo centro de monitoreo, lo mismo que hemos hecho en Presidente de Erqui, en el Paseo Toro y en Delviso sobre la Ruta 26. En definitiva, la incorporación de nuevo equipamiento, de más tecnología, que también se suma los anillos digitales que presentamos el otro día, los ocho anillos digitales para cada una de las localidades y el anillo digital para Pilar Centro. En definitiva, más seguridad, mayor equipamiento, formación y capacitación de nuestra gente para llevar más seguridad a cada uno de los vecinos de Pilar.